Pien-sen, pien-sen en esto Aquí en otro día más En el paraíso Cabum, cabum, cabum Bomba, bomba, bomba Ni siquiera los poderes infinitos de la magia mía Los poderes de la bruja del invierno eterno Pueden hacer algo en contra de la ignorancia del ser humano No solamente acaban de tirar lo que ustedes llaman muy orgullosamente La madre de todas las bombas Moab, Moab Sino que también otra vez, otra vez, sí, otra vez Hay tensiones en el mar de Japón Tensiones de las cuales ya estamos hartos Hasta nosotros los seres mágicos Del bosque lluvioso Correa del norte En su infinita arrogancia Que se creen Ser dirigidos por semidioses Y que tienen sin duda alguna El derecho de autodefenderse Han demostrado Han demostrado Que no le temen en lo absoluto Al complejo industrial Militar Del sistema de control De los Estados Unidos La administración Trump Está aferrada A hacerle la guerra A Corea del Norte Y en esta ocasión Toda la humanidad Incluyendo los seres mágicos Como yo Estamos al borde De sufrir las consecuencias Del enfrentamiento Entre dos megalómanos Kim Jong-un Y Donald Trump Uno Un niño necio y presumido Arrogante Arrogante Y el otro Un pinche anciano Megalómano Y pervertido Ni a cual irle Ni a quien irle De veras Y nos quieren llevar A la guerra absoluta A la aniquilación nuclear ¿Tienen ustedes acaso La más remota idea De lo que se puede provocar Con una guerra nuclear De magnitud global Así 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 Porque un enfrentamiento Entre Estados Unidos Y Corea del Norte Resultaría En un enfrentamiento Global Y además Y además No olvidemos Siria Palestina Venezuela Todo está hecho Un verdadero caos Ya me quiero ir A mi dimensión Piensen en ello A-a-a-a-a-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oh-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o